La estrategia en cuanto a lo que es el desarrollo del marketing de la ciudad a nivel de turismo no van a variar porque fueron fijadas desde el ETUR, el plan estratégico en consonancia con todos los sectores que hacen al turismo la asociación Rosalina Gente Viaja, el hotel gastronómica, el buro de turismo entonces las directivas a ese nivel ya están... Bueno, pero es otro presupuesto también y hay más posibilidades Claro, pero no el presupuesto que tiene ETUR es un presupuesto muy digno, muy bueno incluso podemos conseguir algún dinero de otro lado lo que vamos a hacer es seguir trabajando sobre los 300 kilómetros a la redonda que son nuestro público crítico, es decir, lo que viene cautivo, por decirlo así con especial interés en capital federal por lo que significa como mercado porque es el 75, 80% de nuestros visitantes y ahora vamos a incrementar todo lo que es la difusión y el marketing en Córdoba y después vamos a trabajar sobre el segundo anillo que sería Porto Alegre por decir Brasil, hace un plan de marketing en Brasil Montevideo, Lima y un tercer anillo que es una apuesta mucho más estratégica es decir, muy a futuro España, porque España es nuestro... son... el primer origen de los turistas extranjeros es Brasil y el segundo es España, en algún momento hay que empezar a poner piedritas quiere decir que a lo mejor dentro de 3 o 4 años ya tenemos una cosa más frecuente vamos a trabajar el turismo sandiño, el turismo de familia deportivo pero quiero decir, porque nadie diga, ahora se van a ir a España no, no, no no, pero ahí abre la puerta a Messi también bueno, justamente estamos hablando hoy con la intendente de tener algún vínculo con Messi ayuda al parque de España ayuda a que los reyes hayan estado varias veces en este lugar hay cierta... y bueno, por supuesto, tengo ahí que... sí, la descendencia, que eso tiene mucho, como decías, el árbol genealógico o sea, abuelos, mis abuelos, cuantos han venido o sea, nuestra mayoría son españoles, después italianos y así viene como decreciendo la cantidad de inmigrantes entonces me parece súper importante que se pueda ya apuntar a Rosario desde ese lugar sí, pero insisto, nosotros vamos a trabajar y... aparte estamos hablando del tercer anillo para eso falta, por eso está bueno que vos aclares vamos a empezar viendo AFITUR, que es la feria de turismo de este año sí vamos a... estoy hablando con el director del parque de España para ver qué podemos hacer en el cultural pero nuestro objetivo básico hoy es el país el primer anillo, claro el primer anillo en el segundo ya veníamos hablando de la situación plan de marketing en Brasil que es el gran público estamos en una situación muy importante para que ellos puedan venir en cuanto al cambio monetario así que estamos con eso y en relación a lo que sucede en la ciudad ¿qué es lo que tiene que modificarse para que sea y se consolide definitivamente Rosario como una plaza turística por excelencia? bueno, esa pregunta tiene dos respuestas porque de entrada pensé en otra cosa la diferencia que hay y pensé en que vamos a trabajar mucho en la Secretaría en todo lo que es turismo social en todo lo que tiene que ver con los chicos que no pueden viajar con los chicos que no conocen la propia ciudad o que no conocen otros lugares y los abuelos que traer o llevar y tratar de hablar con los... ayer hablábamos con el ex intendente Nifty sobre realizar vínculos con los sindicatos y sí que ellos manejan el mercado interno de una manera bastante importante entonces está bueno lo que más me gusta es que Rosario no conozca la ciudad porque hay muchas cosas que se pierden sí, hay mucha gente que no la conoce y hay muchos chicos que no pueden totalmente, que no tienen acceso a eso entonces vamos a trabajar sobre eso eso ha insistido la intendenta electa y bueno, la intendenta vigente y respecto a lo que hay que hacer en la ciudad y nosotros vamos a trabajar ahora como Secretaría mucho en todo lo que tiene que ver con habitaciones con control, no con control sino con levantar la calidad la calidad de servicio la calidad de servicio digo, siempre seguir a nadie sino, básicamente que la gente va tomando conciencia de que hoy la situación es distinta pero es algo que remarcamos siempre acá sobre todo en el sector gastronómico a veces que los fines de semana cuando se desborda a veces falta ese empujón que hay que darlo entre todos sí de todos modos que sirva como atenuante la percepción que tiene el turista todavía no es mala tiene un 70% de aceptación positiva todo eso pero tiene que ser el 100% no más teniendo un año con 11 fines de semana largo claro y está bueno también por esta cuestión de que el turista cuando viene el turista cuando viene a disfrutar también es como que si bien no se conforma acepta lo que vos le ofrecés entonces eso está bueno porque es distinta la relación que se genera entre el comerciante y el turista que viene o sea, vos es como que siempre si le ofrecés algo de la mejor manera siempre lo va a entender y siempre lo va a aceptar a veces el rosarino es el más complicado sí, no, pero nosotros tenemos un libro de rosarino nosotros somos muy críticos no hablemos de rosarino como si no fuera no, no, nosotros somos muy críticos ese ser crítico nos ha ayudado a crecer como ciudad es decir cuando uno está viendo el pelo en la sopa bueno, de hecho hablando un poco del pelo en la sopa veo que es importante la leche en la sopa sí, no importa o la mosca la mosca en la sopa también está que molesta siempre el pelo en el huevo menos en nuestra cabeza en todos lados bueno, buscamos la pelusa será tu caso veo que qué bueno también esta inyección que tiene que ver con la terminal de Omnibus Mariano Moreno y por ende con el aeropuerto internacional de Fisherton o sea, obras que son majestuosas que sabemos que iban a llevar un montón de tiempo pero que bueno si Dios quiere ya están casi terminadas en poquito tiempo hay que desarrollar importantes obras todavía yo creo que el aeropuerto el doctor Garo tiene una tarea por delante me comentó va a tener una reunión la semana que viene de algunas agregadas dos innovaciones que va a haber pero yo creo que ahí tenemos que profundizar el tema del aeropuerto seguir sosteniendo los vuelos mañana hay un anuncio de Aerolíneas Argentinas vamos a estar con la línea con la Intendenta de los vuelos gratuitos claro y vamos a trabajar también sobre el sector emisivo cosa que no veníamos haciendo estábamos trabajando sobre el sector receptivo claro pero hoy la economía si tuvimos hoy como una economía hoy las agencias y los empleados y la economía se genera con el sector emisivo vamos a atenderlo también porque son puestos de trabajo claro son muchas cosas y hay muchas cosas que el E-Tour no tomaba porque son un organismo de promoción claro es otra cosa el ente turístico en realidad se encargaba de promocionar de contarte y de que vos sepas a través de folletos y de campañas lo que había hoy por hoy el trabajo es otro entonces imagino que tienen que estar agarrando todas esas patas que estaban sueltas empezar a diagramarlas a barajar de otra manera y por ende tratar de llevarlas en práctica pero te digo lo que me gusta del E-Tour es que nosotros tenemos una mesa donde participan todos los sectores por constitución del E-Tour entonces verdaderamente tenemos la oportunidad de generar la acción y la estrategia en conjunto una cosa es que caiga un paracaidista y diga yo voy a ir para allá y ustedes me siguen o no me siguen y otra cosa es que pongamos todos de acuerdo vamos para allá y bueno si nos va bien nos va bien a todos y si nos va mal porque nos equivocamos todos me parece que eso importa eso está bueno Fabi tenía una pregunta por ahí no sé alguna opinión de la gente ¿sabes?